23 familias, vivencia con falcón desde La Habana, Cuba, en el 20-24-23 Así se encuentra 23 en la actualidad, en el 20-24 Estamos en el canal de vivencia con falcón desde La Habana, Cuba 23 en la actualidad, 9 de la mañana, ahí está 23 Estamos en vivencia con falcón desde La Habana, Cuba Calle 23, la avenida 23 Dame un like y suscríbete a mi canal 23 en el Vedado, la rampa Está desierta familia, 23 está pelada, desierta, no hay personas Y ya son casi las 10 de la mañana Así está la cuba de hoy, desolada Vivencia con falcón desde La Habana, Cuba Dame un like y suscríbete a mi canal Ahí se encuentra 23 en la actualidad familia 23 en la actualidad, en el 20-24, la rampa Ahí vienen las imágenes Se siente